7, 5 minutos, suelo decir de la gente preparada tiene pupitre, es el caso de mi próximo invitado Mario Patiño, decano electo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Doctor, mucho éxito en esta gestión que está iniciando en este gran compromiso que asume ante Venezuela. Muchas gracias Eduardo, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Yo quería en una primera aproximación al tema, y lo comentábamos antes de ir al aire, que los venezolanos todos, porque todos los venezolanos somos sensibles al destino de la UCB, en el caso de la Facultad de Medicina, ¿cómo debemos entenderla? Porque yo les decía, la Escuela Vargas y la Escuela Razzetti son parte de la misma Facultad de la UCB. Es así, de hecho la Facultad de Medicina realmente se llama Facultad de Medicina, porque así la denominó el Libertador en el momento de su fundación, pero realmente es una Facultad de Ciencias de la Salud. La Facultad de Medicina son sus dos escuelas de medicina, que las acabas de nombrar, Vargas y Razzetti, pero tenemos la Escuela de Nutrición, Enfermería, Bioanálisis y Salud Pública. De manera que realmente en esa Facultad, que es la pionera en el país, se forma el recurso humano para el sector salud. De manera que la propuesta, que ya es un hecho en trabajo, es que la intención es desarrollar la Facultad para sus seis escuelas. No con quitar la idea de que se limita a la formación de médicos, sino que se compromete en la formación del recurso humano para todo el sector salud. Y la idea es promover el trabajo colaborativo de ese equipo desde la formación. Y ese es un mundo interesante, porque cuántas, no vamos a decir especialidades, pero cuántas profesiones se forman en esta Facultad, en líneas generales. Las dos escuelas de medicina, donde egresan médicos y cirujanos, la Escuela de Enfermería, que tiene su sede en Sabucán. Tenemos algunas escuelas extramuros fuera del campo universitario, una de ellas es la de Sabucán. La Escuela de Bioanálisis y Nutrición sí tiene sede dentro del campo universitario. Y la Escuela de Salud Pública, que está en el Hospital de Algodonal, está por allá en el oeste de la ciudad. Y ahí se forman, tienen por lo menos mínimo unas seis carreras en estudios de posgrado, incluso estudios de doctorado. De manera que es una facultad muy, muy compleja. De hecho, es la facultad más grande de la Universidad Central de Venezuela. Y eso le da características particulares y en el momento de la gestión, pues, implica realmente apelar a un gran trabajo colaborativo que involucra a nuestras seis escuelas. Además, la facultad la integran siete institutos de investigación, además de las seis escuelas de pregrado. En términos objetivos, ¿cómo encuentra la facultad en todas estas dependencias que usted está describiendo en cuanto al profesorado, a las condiciones, a las capacidades para la formación de estos profesionales en la salud? Fíjate, Eduardo, yo pienso que ya el momento del diagnóstico está hecho, no ahorita, desde hace muchos años. Realmente, la universidad, incluida su facultad de medicina, está en una situación de mucha precariedad producto de, bueno, de lo que conocemos, la situación país. De manera que hay que ser honestos, porque la idea no es crear falsas expectativas en cuanto a una nueva gestión, y eso vale para la universidad también. Supongo que el profesor Rago, en el momento de conversar contigo, lo expuso. De manera que las condiciones no son las óptimas, realmente la idea es crear las bases para recrear una facultad y una universidad. Para eso hay que apelar al voluntariado en esta primera etapa, porque no hay recursos, aún cuando el Estado nos dote del presupuesto que por obligación constitucional le corresponde, eso no sería suficiente para recuperar una estructura tan compleja como la estructura de la universidad y la facultad de medicina, contigo con esas características de seis escuelas y siete institutos de investigación. El profesorado mermado, en la escuela, en la facultad de medicina, quedan unos 700 profesores, que eso era el número de profesores, profesores activos. Ese era el número de profesores de una sola escuela, que es la escuela Razzetti, hace algunos años. Y eso no es casual, eso es producto de la precariedad, de las condiciones laborales, de los salarios realmente minimizados con que subsisten los profesorados en la actualidad. Y en el alumnado, pues la universidad ha perdido unos 60.000 estudiantes que tuvimos en el pasado, en la Universidad Central deben quedar apenas unos 20.000 estudiantes. Ahora, eso es lo que tenemos, y el compromiso es generar todas las capacidades para que nosotros podamos recomponer esa institución tricentenaria. La facultad de medicina es una facultad que va a cumplir en unos pocos años, 200 años, fundada por el Libertador en 1827. De manera que estamos hablando de un gran patrimonio, de un acervo invalorable que hay que contribuir a darle vigencia y permanencia en el tiempo. Verlo a usted, como ver a cualquier médico venezolano en el país, en su vocación, es estimulante, es un muy buen ejemplo de esa influencia que estamos necesitando. ¿Cómo hacer? Porque lo hemos hablado con el rector, se requiere mucha creatividad, mucho relacionamiento, no sé cómo llamarlo, para reimpulsar la Universidad Central de Venezuela, incluyendo este sector referido a la facultad de medicina que usted nos está describiendo. ¿Qué podría decirnos con respecto a esa agenda que ustedes deben estar discutiendo, que ustedes deben tener adelantada, en medio de un panorama tan retador? Sí, Eduardo, fíjate, yo creo que tenemos una gran responsabilidad, insisto, en recrear nuestra institución, y eso implica modelos de gestión distintos. O sea, 15 años de gestión anterior, reconociendo la labor loable que hicieron las autoridades salientes, pues de alguna manera generaron desánimo, desgasto, desilusión. Ahorita nosotros tenemos un momento de entusiasmo que hay que aprovechar y definitivamente plantear modelos de relacionamiento totalmente distintos. Una institución pública, una institución educativa que corresponde al Estado, implica involucrar a todos los entes que tienen responsabilidad, incluido, por supuesto, el Estado, y eso lleva a abrir espacios democráticos de generación de diálogos y consensos para recrear una institución que está al servicio del país. De manera que la polarización, la ideologización forzada hacia modelos políticos, eso ya no tiene cabida, tenemos que ser honestos, sensatos, pensar en el bienestar de la institución para servirle a la nación, que es la labor que ha hecho la Universidad Central durante sus 300 años de historia, y la Facultad de Medicina, insisto, al servicio de la prestación de un servicio de salud digno y de calidad, que es lo que uno puede recoger en la historia de la Facultad de Medicina. Oye, permíteme hacer un paréntesis de cultura general, porque en mis años familiarizados profesionalmente con el lenguaje, no había caído en la etimología del verbo recrear, al que les das sentido tú, y que has citado varias veces, porque cuando uno habla de recreación, suele entenderlo con distracción, con descanso, pero la raíz de la significación de la palabra es volver a crearse, recrearse, reconstruirse, restablecerse, ¿verdad? Es así, la institución es una institución muy sólida, realmente, nada, nosotros estamos transitoriamente en la institución, la Universidad Central tiene 300 años de historia con momentos muy buenos y otros momentos no tan buenos, de manera que pensar en hacer una universidad nueva no es cierto, porque la universidad tiene un acervo que no podemos obviar, además es lo que nos da fortaleza y hay capacidades, de manera que lo que tenemos es que, respetando nuestra historia, ver cómo insertamos a la Universidad Central de Venezuela en el siglo XXI, que es la obligación que nos corresponde, en el campo académico, curricular, en investigación, en extensión, en la parte administrativa, y, insisto, eso implica un gran esfuerzo colaborativo que nos involucre a todos, incluidos las autoridades gubernamentales. Sin eso, seguir en el campo de la polarización y de la confrontación, pues, lo es lo que lleva justo a esta condición de precariedad en que está en este momento nuestra ilustre Universidad Central de Venezuela. Bueno, y usted es un profesional de diagnóstico, ¿no? Cuando habla de un estado de precariedad para el cual hace falta un esfuerzo colaborativo, yo me imagino el heroísmo de quienes están plantados haciendo su trabajo, haciéndolo de la mejor manera posible en condiciones tan cuesta arriba. Doctor Mario Patiño, en la próxima parte quiero que continuemos conversando sobre el destino de la Facultad de Medicina de la UCB, el destino de la UCB, desde el ángulo que le toca como decano electo de esta dependencia. Y hablemos de la tradición del prestigio del médico venezolano, que no escapa a este ritmo de la diáspora de la llamada emigración. Me gustaría volver un poco a este tema, ¿no? Porque uno está orgulloso de nuestros médicos. Y nuestros médicos dejan muy en alto a Venezuela cuando busca un espacio en el exterior. Así que volveremos con Mario Patiño, decano electo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Y usted me ha permitido redescubrir lo que significa recrear, es decir, volver a crear. Más allá de lo que uno suele asociar a la palabra. Volveremos. 7.19 minutos. Qué interesante lo que conversamos más allá de lo que compartimos con ustedes al aire con Mario Patiño, decano electo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Doctor, yo quiero que hablemos del apostolado que encarna lo que ustedes hacen, ese compromiso indeclinable en las condiciones más difíciles. Y yo nunca olvido por lo que hemos pasado con esto de la pandemia, por citar un ejemplo. Pero cuando uno está en la chiquita, uno tiene en ustedes, bueno, a uno santo, ¿no? Ese prestigio bien ganado de los médicos venezolanos, ¿de qué manera se puede haber visto afectado en la formación, en el ejercicio, dadas las condiciones que presenta el país en los últimos tiempos? ¿Qué diría al respecto? Fíjate, Eduardo, en principio que el prestigio del médico venezolano, y lo escuchamos todos los días haciendo, cuando uno escucha referencia a los médicos que lamentablemente se han ungido del país por razones más que justificadas, no es casual, es el producto de 250 años de historia de la educación médica nacional. Nuestro país, en finales del siglo pasado, fue referente a nivel regional en cuanto a la formación de recursos humanos para el sector salud. El primer posgrado de América Latina se inició en la Universidad Central de Venezuela finalizando la década del 40. De manera que todavía uno percibe, cuando se relaciona con colegas de la región, el reconocimiento que tenemos como formadores de recursos humanos para el sector salud. De manera que no es casual. Sin embargo, hay que ser honestos, hemos perdido calidad, hemos perdido calidad, y eso es obvio, las condiciones en que se está haciendo la docencia no son las óptimas, de manera que tenemos que ser honestos y reconocer que sí, el médico que estamos formando heridas probablemente no tiene la misma calidad que tenía en el pasado, sin dejar de reconocer que siguen siendo, que siguen formando buenos médicos y buenos profesionales en la salud. Y eso lo podemos poner de manifiesto. Hace unos pocos días tuvimos la entrega de credenciales, la última promoción de médicos en la Facultad de Medicina, y uno reconoce que hay muchachos con muchísima capacidad y mucho talento, a pesar de todas las limitaciones, lo cual obliga a reconocer, reconocer el esfuerzo que han hecho profesores y estudiantes en los últimos años para darle viabilidad a nuestra Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina está abierta, profesores y estudiantes hemos querido que siga abierta, y eso es extensivo a la universidad, a un costo humano muy alto. Realmente hay que reconocer a esos profesores que a pesar de la precariedad o las limitaciones salariales, se mantiene con su compromiso intacto de estar vinculados con la docencia y seguir formando ese médico que el país necesita, con la calidad que necesita. Entonces es un tema de calidad y equidad, y eso no es casual, insisto. Eso es el producto de toda una estructura de formación de profesionales de la salud que tiene, insisto, 250 años construyéndose y que tiene la capacidad de incluso transferir esa experiencia a otros espacios dentro del país, como puede ser la formación de médicos fuera de las universidades tradicionales, que es una experiencia que se generó en el país desde el año 2005, con la formación de los médicos interales comunitarios, que bueno, eso es un tema aparte, pero que hay que atender también, porque al final se trata de ofrecerle a nuestra población, sobre todo a los sectores más desfavorecidos, médicos bien formados, médicos competentes, y eso debe ser indistinto de dónde se forme, si se forma en la Universidad Central de Venezuela o se forme en algún otro programa de los que han emergido en el país en las últimas décadas. Fíjese que al final acaba de referirse a una inquietud que le quería plantear, porque desde la ignorancia que uno puede tener sobre las fuentes de formación del médico venezolano, por supuesto uno siempre piensa y le viene a la mente la imagen de la Universidad Central de Venezuela, su facultad de medicinas o de ciencias de la salud, pero quería saber un poco eso, ¿qué condiciones básicas, indeclinables, innegociables, debe tener la formación de un médico venezolano? Bueno, porque partiendo desde la ocurrencia o la inclinación o la vocación que sienta un chamo, un muchacho que está estudiando bachillerato, porque todas las profesiones son importantes, pero yo digo la claridad que necesita un muchacho que está por graduarse, que se gradúa con 17 años de edad promedio y dice, quiero ser médico, porque yo sueño con ser traumatólogo, cardiólogo, infectólogo. ¿Cuáles son esas condiciones básicas, caramba, insisto de la palabra, base estructural para la formación de un médico en Venezuela? Fíjate, la facultad de medicina, nuestra facultad de medicina es un ejemplo de ello, las condiciones es un programa, un currículum estructurado con una intención de política educativa, de cuál es el recurso o el producto que quiero formar. El currículum es el mapa a través del cual tú transitas para lograr al final, después de seis años de formación, sacar ese producto que ya comentamos, tiene un alto reconocimiento en su capacidad y en su formación. Lo otro son profesores formados para la docencia, de manera que estar dentro de la facultad y mantenerse vinculado con la facultad es una escuela, además de toda la capacitación pedagógica que la universidad como institución le ofrece al profesorado de todas las facultades, de manera que un profesorado, obviamente, el ambiente de trabajo que te digo, se ha precarizado a pesar de que ahorita hay un proceso de recuperación de la infraestructura del campo universitario, incluida su facultad de medicina, lo cual también hay que reconocerlo. De manera que esos son como tres aspectos, un currículum diseñado para formar ese recurso, el profesorado que implementa ese currículum con capacitación pedagógica y las condiciones educativas, las condiciones de formación que implica la infraestructura y la dotación de recursos pedagógicos para llevar a cabo ese proceso de formación. Mario Patiño, decano electo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Insisto en ese profesional que se forma con una visión tan profunda y comprometida, porque además es la medicina de las profesiones que requiere de mayor tiempo para la preparación, la especialización. Las condiciones de Venezuela, ¿qué retratan hoy en las oportunidades de realización para ese médico venezolano o ese futuro médico venezolano en el campo de lo público y lo privado? Que yo supongo, eso se imbrica, eso se fusiona, porque la salud es la misma, el deber es el mismo en cualquiera de los terrenos, ¿no? Sí, realmente nosotros tenemos la obligación de formar el profesional de la salud que el país requiere, de manera que nunca se ha planteado la posibilidad de formar médicos para su salida del país. La salida, la diáspora se produce por razones que no es el momento de analizar, pero que nosotros hemos perdido entre 20 y 30 mil médicos formados en las ocho facultades de medicina de nuestras universidades públicas. Y eso pues tiene explicaciones que están... Ahora, la manera de mantener ese recurso humano, que es lo deseable, o sea, lo que no es justo es que nosotros formamos durante 20 años un recurso humano y otro país lo utiliza sin haber gastado un céntimo, de manera que eso es un daño patrimonial para el Estado. Y visto desde esa perspectiva, pues uno puede sentir alguna sensación de que no es justo lo que estamos haciendo, pero ¿quién le quita a ese muchacho que se acaba de graduar la posibilidad de ser feliz, de buscar mejores alternativas? Pues es un tema complejo. Lo cierto es que si nosotros creáramos condiciones laborales e incentivos económicos para que nuestros profesionales de la salud se mantengan vinculados con el país, yo estoy seguro que no los perderíamos, como no los perdimos en mi época. Yo creo que sí es importante que nuestros profesionales vayan afuera, se formen, hagan posgrados y traigan conocimientos para volverlos a poner en práctica en el propio país, que fue lo que hicimos probablemente muchos de mi generación. Mi doctorado lo hice fuera del país, pero aquí estamos haciendo... ¿Dónde lo hizo? En la Universidad Complutense. Fue un doctorado en educación, no tiene nada que ver con medicina. Pero fue para servirle a la universidad, de manera que... Y eso es un poco lo que uno quisiera, de manera que ahorita en un mundo globalizado crear fronteras no tiene sentido, pero hay que crear los incentivos dentro del país para que nuestros profesionales se mantengan vinculados con el desarrollo y, en el caso de la medicina, con mejorar las condiciones de salud y el desempeño del sistema público de salud a nivel nacional. Bueno, doctor Mario Patiño, gracias por esta visita, que espero que sea la primera de muchas. Nos mantenemos aquí de puertas abiertas y disposición a apoyar a la UCB en todos sus niveles. Gracias por ser un médico venezolano dedicado a estas responsabilidades, a este compromiso. Gracias por estar aquí. Se agradece muchísimo, como digo yo en estos momentos, la presencia y la continuidad en el compromiso. Hoy en día, bueno, desde ser presidente de una junta de condominio, todo cargo de servicio público merece aplausos de pie. Mucho éxito. Gracias a ti, Eduardo, y valoramos mucho la disposición de mantenernos las puertas abiertas para seguir hablando y promoviendo el trabajo que se va a hacer en la facultad y en nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias. Mario Patiño, decano electo de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quédense allí.